Muy buenas noches tengan todos y todas los seguidores de el Rocky Metal Gótico pues estamos ya en este día 4 de abril de 2014 pues ya empezando lo que es nuestra programación de esta noche y bueno pues ahorita y en estos momentos nos vamos ya en estos momentos ya a entablar conversaciones directamente hasta Ciudad de México donde tenemos nada más ni nada menos que a nuestra invitada de esta noche que por cierto pues es un gusto tenerla acá en nuestros micrófonos y que por supuesto pues ustedes ya la van a escuchar y que por supuesto pues más de alguno pues se habrá quedado pues maravillada con su voz, maravillado, maravillada con su voz banda con una amplia discografía que salió allá por el año de 1997 y que actualmente en el año 2013 bueno sacaron su álbum llamado Desiderata pero vamos entonces a presentar a nuestra invitada de esta noche Duan Mariet, vocalista de la agrupación Anavante que también pues tiene a la par sus proyectos como lo es María Escarlata y Maquiavelia Duan, buenas noches, bienvenida a Conexión Rock Radio un gusto saludarte desde Honduras Hola Johnny, buenas noches a todos y un placer estar por acá, saludos Bueno, saludos entonces y por supuesto pues a toda la gente que nos está escuchando a través de nuestra plataforma radial pues están completamente invitados para que puedan ya hacer sus preguntas, sus saludos y por supuesto pues vamos a estar sonando temas de lo que es tanto Anavanta como María Escarlata y bueno pues empecemos ya pues te damos la más cordial bienvenida Duan y por supuesto yo sé que por ahí anda Vladimir ahí acompañándote que por cierto pues ahí le mandamos saludos a Vladimir que le ha estado pues ahí ayudándole ahí en el Skype pues ahí hemos visto que se han dado ahí algunos pequeños inconvenientes pero ahí sea como sea pues uno arregla esas cosas bueno pues también le damos la bienvenida entonces a Vlad que es también batero y vocalista también que apoya a Duan en lo que es el directo con Anavanta pero bueno así que sean bienvenidos los que nos están escuchando a través de la web así que los que nos están sintonizando ahí van a ver ustedes en la parte izquierda de la página donde dice Open Chat New Window ahí ustedes solo lean clic automáticamente ahí van a activar su ventana de chat ahí solo dejan su nombre de donde nos hablan y simple y sencillamente aquí vamos a estar pendientes de ustedes o si no pues ahí nos pueden escribir a través de nuestro Facebook oficial que es Conexión Rock Radio muchachos bueno pues Duan y Vlad pues que tal Anavanta en este año 2014 sabemos que en el año 2013 han tenido pues pues un año bastante trabajado dos discos Letanías capítulo 4 y Desiderata que tal Anavanta en este año 2014 como como está la actualidad presente de ustedes de hecho son tres también está recitando el olvido que son este poemas de diferentes poetas a los que tuvimos la oportunidad de ponerles música y fue el 2013 fue un año excelente en trabajo esperamos que ese 2014 sea igual o más intenso y claro tenemos muchísimas ganas de visitar Honduras también porque no así es así es eso es muy bueno porque Anavanta aquí en Centroamérica les diré tiene una fuerte base de fans tanto en especial pues el público el público femenino que que le gusta esto del rollo de la literatura y todo lo que ustedes pues hacen a través de la propuesta de metal gótico que ustedes tocan sabemos que me estás diciendo que están ahorita sacando resucitando el olvido sí que es un tributo ¿verdad? sí es un tributo a diferentes poetas entre ellos está Pablo Neruda viene ahí precisamente el poema número 20 y también Agua Sexual también está Lovecraft y bueno varios poemas que hasta poco estaban solamente de manera acústica bueno pues por ahí vamos a estarlos sonando por ahí y bueno ¿cómo ha sido esto? estos tantos años que ustedes pues están en escena ustedes han estado desde desde el año 97 se dieron ya a conocer en el mapa sónico allá por el año por finales del 2000-2001 y estamos ya en 2014 tienen una amplia discografía ¿cómo se han sentido ustedes ser una banda de influencia en el metal gótico allá en México? bueno la verdad es que cuando comenzamos con toda la historia no nos imaginamos que iba a tener esta aceptación y mucho menos que en un parpadeo ya fueran 17 años estamos muy contentos bueno por ahí tenemos algunos pequeños problemas me imagino que es la comunicación pero ahí están sabemos que ahí están están pegaditos con nosotros Duan antes de continuar de igual forma Vlad pues ya tenemos ya los primeros saludos que nos están haciendo llegar dice aquí por favor diga vamos a ver parece que se nos cayó la señal por acá esperemos que no vaya a ser vamos a ver vamos a recuperar por acá la llamada vamos a ver ojalá no vaya a ser lo que lo que estamos pensando que es ahí está ok ok ahí la disculpa si se nos cayó la señal yo creo que por ahí por ahí está un poco inestable el internet esta noche pero bueno vamos a disfrutar de la comunicación les decía que en estos momentos estamos recibiendo ya los primeros los primeros saludos dicen por aquí soy dice aquí porfa dice díganle a Duan que la amo mucho desde el estado de México y por favor pongan si te estamos escuchando Vlad no sé cómo cómo nos estás recibiendo por ahí al otro lado bien hasta ahorita bien bueno ojalá pues ahí que se quede estable un poquito la señal decíamos que ya estamos recibiendo los primeros saludos que nos están mandando desde el estado de México dicen por ahí saludos a Duan que la ama muchísimo y que nos que sonemos el tema lluvia de oro del Desiderata por ahí vamos a estarlo sonando más adelante con las canciones y por supuesto con los saludos que le van a hacer a nuestros invitados bueno en vez de ser uno pues terminaron siendo dos y nada más ni nada menos que que Vlad Landeros y Duan María que nos están acompañando decíamos anteriormente que tienen una amplia discografía y cómo se han sentido ustedes con el respaldo de la comunidad gótica y en México pues muy bien la verdad es que ya ahorita con el tiempo ya nos estamos dando como cuenta ¿no? que es más la aceptación ya de de parte de toda la gente pues que le gusta el género gótico pero acá en México tocamos para para todo tipo de de géneros igual este pues no hay como límite de edad y también con los proyectos que tenemos de manera alterna que son Maquiavelia María Escarlata y ahora también Carlota y Corazón Oscuro pues se amplía un poco más la la gama ¿no? entonces para nosotros es es como como algo muy grande el el llegar a tener de pronto en los conciertos pues a toda la familia ¿no? desde el más pequeño hasta hasta el más grande así es eso es muy muy interesante los que nos estás lo que nos estás diciendo Duan y y por supuesto eh Vlad que 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 los has que 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 ha estado pues al principio de de toda esta aventura que es Anavanta y sabemos que ustedes pues eh antes de que fuera Anavanta se les conocía como sentido pésame que usted esa esa era la semilla eh el si podemos decir la la parte embrionaria de lo que es Anavanta actualmente si de hecho eh la Anavanta surgió por una canción que que hicimos eh no no teníamos todavía como que la idea de que nos íbamos a llamar así bueno al menos yo no eh Duan era la que insistía que nos llamáramos Anavanta y los demás que estaban en la banda también es que ese nombre está como que interesante ¿no? y conocí otro nombre que fue Transdelic lo propuse se quedó otro rato pero ya a fin de cuentas me hicieron entender mi error que Anavanta era lo que debíamos haber hecho desde el principio y ya por el año 2000 que debutamos con ese nombre eh en algún tributo en un en un lugar que se llama Circo Volador es nuestra casa año con año ahí hacemos nuestros conciertos es un lugar que queremos mucho ya nos sentimos así como que muy arraigados ese lugar y es raro tocar en otras partes que no sea el Circo Volador ya que la gente también le encanta vernos ahí eso sí y hablando de Circo Volador es uno de esos es uno de esos lugares que son obligados de 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 todas las bandas de rock y metal ahí en México que que armen sus toques sí 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 de hecho cada semana hay conciertos ahí dos tres eventos a la semana de bandas internacionales y pues sí se ha convertido en un recinto importante bueno entonces vamos a hacer algo vamos a tomar vamos por aquí teníamos esto que lo has comentado hace unos cuantos instantes Vlad y que por supuesto pues te damos las gracias que nos estés acompañando porque sí eh porque sí nos cayó como dices de invitado sorpresa pero ahí al menos estás asistiendo a Duan ahí en lo que es la parte la parte técnica esto del Sky Beat y todo esto pero ya al menos ya estamos disfrutando de una buena entrevista con ustedes así que vamos a empezar entonces después de este tema que es el que vamos a presentar y hablar un poquito de la historia hablar un poquito de lo que es la discografía de la banda la actualidad presente la misma cositas muy interesantes y por supuesto invitarles a todos ustedes los que son fanáticos de Ana Banta y de los proyectos que se están gestando a la par de los mismos pues hacer sus preguntas y hacer sus saludos a nuestros invitados en esta noche a través de Conexión Rock Radio así que pues por ahí más adelantito vienen los saludos y por supuesto vamos con esto que precisamente sale en los primeros días de la banda cuando salió precisamente esto en el año 2001 y que lleva por nombre Ana Banta aquí en Conexión Rock Radio del álbum Letanías capítulo 1 Conexión Rock Radio Conexión Rock Radio Conexión Rock Radio de un niño que quedó sin voz su risa no se escuchará si no encuentra su identidad en mi respeto en mi respeto buscará hasta llegar a su final Conexión Rock Radio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues sí, efectivamente hay una gran labor de parte de la banda en cuestión de la discografía, ya que estamos trabajando día con día aquí en el estudio. Si no es de un proyecto es de otro, pero estamos aquí... Trabajando. Yo se lleno todos los días del año. Y todos estos temas pues se han convertido en lo que son quizás estas letanías, que estos se han convertido así como en libros, si lo podemos decir, porque tenemos hasta el capítulo 5 y me imagino que por ahí vienen más letanías por parte de ustedes. De hecho eso es letanías 1, letanías 2, letanías 3, letanías 4 y letanías capítulo prohibido. ¿Eh? ¡Imagínense! El capítulo 5 es el que seguiría. Aún no lo hemos hecho, pero sí existe ya la posibilidad de empezar a trabajar en el letanías 5. Ah, es cierto, aquí tenemos letanías capítulo 4. Ya, estaba aquí metido con esto. Es que ustedes tienen una vasta discografía. Ahora una pregunta para ustedes dos. Sabemos que la banda actualmente pues están moviéndose con su discografía, con sus conciertos. Hablemos actualmente de la banda. ¿Siempre están dentro de las filas de lo que es discos y cintas Denver allá en México? No, de momento ya el contrato terminó. Ahora ya estamos de manera independiente con nuestro sello, que igual andamos empezando a moverlo ya una distribución cada vez más grande. De pronto por ahí hay distribuidoras interesadas en hacer tratos con Anavanta. Estamos analizando, ya que nos conviene bastante algunas porque sí va a haber distribución en otros países. Y muy grande. Entonces creo que vienen cosas mucho mejores para Anavanta en este año. Bueno, pues a esperar entonces todo esto que nos estás diciendo. Duan, ¿cómo han sido los días? Es todo este proyecto que has estado con Vlad en sus inicios. ¿Cómo han sido los inicios tempranos de lo que fue Anavanta a través de sus diferentes transformaciones? Si lo podemos decir, por ejemplo, lo que fue Sentido Pésame, después Transdelic. ¿Cómo fue ese encuentro contigo y la música? Bueno, la verdad es que yo soy de una provincia de acá de México, que es Michoacán. Tengo una familia musical. Toda mi familia se dedica a cantar canciones, pero canciones rancheras. Entonces, yo canto desde chiquita y soy literalmente la oveja negra de la casa, porque a mí siempre me ha gustado más como el rock y el metal. Y fue precisamente en la prepa donde conocí a Vlad. Yo sí creo mucho en el destino porque la verdad es que Vlad no sabía que yo cantaba y yo no sabía que él componía. Simplemente nos conocimos y empezamos con este sueño de empezar a hacer canciones y de aparte darle como un sello más propio. En ese entonces, en el 97, pues todavía no era un metal gótico como tal, pero sí era más como metal oscuro o dark metal. Entonces, también fue algo como muy interesante porque fíjate que había bandas de lo que era heavy metal y bandas que hacían solamente dark y en la banda estaba justo a la mitad, ¿no? Afortunadamente siempre hemos tenido como la oportunidad de tocar entre todos los géneros, pero en ese entonces éramos como justo los que empezábamos con la onda metal gótico, precisamente, ¿no? Hablando de esto del gótico, Duan, sabemos que tu voz es privilegiada. ¿Has tenido algunos estudios, por ejemplo, de canto mientras estabas realizando tus estudios? Fíjate que, no, lo que hago en Anavanta es más lírico, la verdad. Sí he estado estudiando, pero digamos que ya conforme ha pasado el tiempo, no desde un principio. La verdad es que yo canto desde los 11 años de manera lírica, entonces, lo demás en cuanto al estudio ha sido como un complemento, pero esto que hago en Anavanta precisamente ha sido como parte de la experiencia del crecimiento. De verdad, así como va mi vida, yo creo que se escucha la voz, ¿no? Igual, la madurez literalmente. Bueno, me gustaría comentar algo bien interesante, ¿no? Yo que tengo a Don aquí en casa las 24 horas del día, escucharla en sus ensayos personales, yo creo que tiene, es un don lo que ella tiene. Más que nada eso que tiene no lo aprendes en una escuela. Ya lo llevas, ella incluso creo que... ¿Sí? Vamos a ver, algo sucedió por ahí con Vlad. Ah, se nos cayó por ahí el internet, vamos a ver si lo podemos rescatar por acá. Porque sí, vamos a ver, vamos a ver si lo podemos recuperar por ahí. Vamos a ver. Bueno, las disculpas ahí a la gente que nos está escuchando. Sabemos que la comunicación es un poco así inestable, pero... Vamos a hacer lo humanamente posible para que ustedes puedan disfrutar de lo que es la viva experiencia de la voz de nuestros invitados. De nuestros invitados en esta noche que son, pues, Duan Marie y, por supuesto, Vlad Landeros. Que, pues, ambos son parte importante de lo que es la estructura de Ana Banta. Vamos a ver. Vamos a intentar de nuevo. Ahí está, sí lo tenemos por acá online. Vamos a ver de nuevo. Vamos a ver si lo podemos intentar de nuevo por acá. Si no, pues, vamos a ir, vamos a ver cómo rescatamos ahí nuestra comunicación ahí hasta México. Vamos a ver. Bueno, mientras tanto el momento llega, pues, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver. Sí, definitivamente hay algún problema ahí en la comunicación. Así que les rogamos, les rogamos, no nos cambien. Vamos a arreglar acá la comunicación con nuestros invitados ahí en México. Mientras tanto, aquí les vamos a dejar con algo que es del álbum Letanías. Ahí está. Ya los tenemos ahí. Ya por poquito ya se nos iban por acá. Ahí disculpas, muchachos. Yo sé que la comunicación a esta hora de la noche allá en Distrito Federal, inestable, me imagino. Todo mundo, como es viernes, todo mundo está ahorita como locos en las redes. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pero eso ya es parte del modo viviendo y de un programa. Esto es radio, así que no se preocupen, no se pongan nerviosos. Esto es normal. Antes de todo, saludamos a Edgar, que nos está escuchando allá en Morelia. Así que nuestro saludo para vos, Edgar, que la estás pasando muy bien. Decía Vlad que Duan tiene un talento especial. Entonces, a ver si nos puedes complementar ahí, Vlad, tu comentario, porque, bueno, fue interrumpido abruptamente por un bajón de la red. Dicho, he conocido a maestras de, ahora sí que de estudios avanzados, pero no logran hacer lo que Duan tiene en la voz, ¿no? Sus técnicas que Duan tiene es inigualable. Tiene su estilo propio y aparte le gusta fusionar muchas cosas a la perfección con otras técnicas de otras culturas, ¿no? Aquí en México no he escuchado a nadie con tantas voces, a la vez en una sola persona, con tantas técnicas, pero que realmente lo haga mágico, no nada más por hacerlo, sino que tiene una facilidad tremenda. Y, bueno, ahora sí que yo soy el fan número uno. Muchas gracias. Bueno, fan número uno y a la par cómplice de tantas aventuras con Duan en el aspecto musical, que eso es muy bueno. Bueno, ahora, pues, vamos a ver cómo estamos aquí con las preguntas por acá y los comentarios de la gente, porque sabemos que hay varias personas que nos están escuchando en línea y que están ahí con el interés de querer escuchar sus preguntas, sus saludos y todo esto que involucra lo que es Ana Banta en su historia. Sabemos que el primer álbum oficial de la banda salió en el 2005, que fue Letanías Capítulo Prohibido. ¿Estoy equivocado o ando por ahí más o menos? No, de hecho, en el año 2000 salió el primer álbum, que fue Letanías Capítulo 1, en una disquera que se llamaba Misha. Con ella editamos Letanías Capítulo 1 y Letanías Capítulo Prohibido, las primeras versiones. Ya de ahí, por ahí, del 2003, con Impacto de Difusión editamos el disco Sin Decir Adiós. Posteriormente, ya por 2005, es que empezamos con Denver, con la mayor parte de la discografía. Ya ahora, actualmente, estamos editándolo con nuestro sello en Palo de Records. Bueno, por ahí, vamos a hablar de eso más adelante. Por si las dudas, como les comenté anteriormente, ahí en su Skype, ahí solo le dan clic a su micrófono, ahí donde dice el icono de micrófono, para que ustedes ahí puedan bloquearlo momentáneamente. Y ahí nos pueden escuchar con las canciones en vivo, para que no estén ahí colgando y todo eso, para que la gente ahí nos pueda seguir en vivo. Así que ya saben, muchachos y muchachas, los que son fanáticos del rock gótico y, por supuesto, en esta noche que le estamos dando este espacio a Ana Banta, pues ahí ustedes pueden hacer sus saludos, sus comentarios y, por supuesto, sus preguntas a nuestros invitados, como lo son Duan Maríe y, por supuesto, a Vlad Landeros, que son, pues, nuestros invitados en esta noche aquí en Conexión Rock Radio y que estamos transmitiendo gustosamente desde Tegucigalpa, capital de Honduras. Y hablando de lo que es Letanías, aquí les dejamos con esto que sale en el álbum, el capítulo prohibido, que es Letanías, capítulo prohibido, y aquí les vamos a dejar con esto que se llama El altar de las pasiones desoladoras, aquí en Conexión Rock Radio. Así que, a disfrutar de esto de Ana Banta. Conexión Rock Radio. En el altar de pasiones desoladoras, alguien busca una bendición, le resta en llanto y le prende tres veladoras, que se enterraba en su sumisión. Mira como sangro y como lloro por ti, mira como el tiempo me ha traído hasta aquí. Siente la muerte, intentarlo intensamente, lleva lujo en el corazón. Duerme y despierta junto a la luna incierta, con sabor a consagración. Mira como el manto de la noche me cubrió, mira este rostro que la identidad perdió. Mira como al manto alguien busca una nube, hacer, conoce la misma lubrera en lo que difarra con ruona en el corazón, y luego aprender un rostro y leer mucha 중 No, no, no No, 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 no Mira como el manto de la noche me cubrió Mira este rostro que la identidad perdió Mira como sangro y como lloro por ti Estás escuchando Conexión Rock Radio Así es, estamos completamente en vivo para todos ustedes Ahí estamos escuchando el altar de las pasiones desoladoras Y lo que estamos escuchando de fondo Que salió en un tributo hace muchos años atrás Y que fue producido pues en su momento por Arturo Wizard Y por varias bandas ahí Importantes dentro de la escena del rock y del metal en México Y nos topamos con este tema que Le cayó pues como anillo al dedo a Duan Ahí estamos escuchando de fondo el tema déjate ser Que pues aparece en el tributo a Luzbel Y bueno, pues aquí tenemos varios saludos Y gracias a la gente que se está pues tomando la modestia ahí Desde su ordenador, computadora, que lo quieren llamar así Que le están mandando saludos a nuestros invitados Saludos a Capitán Peligro Dice desde Orizaba, Veracruz, México Dicen Duancita, te adoramos Eres la mejor, dicen aquí Salud, vamos a ver Saúl Arbegat Saluditos y besos para Duan desde el Estado de México Y aquí tenemos una pregunta para Duan Y para Vlad En particular, para los dos Nos comenta Mari ¿En qué se basaron al escribir el exquisito horror? El exquisito horror Pues bueno, como lo es la línea de las letanías Siempre ha sido una lucha constante entre ángeles y demonios Entonces, la letra se desprende de esa temática, ¿no? De todo lo bueno, lo malo De todo lo malo, lo bueno Entonces, a veces el horror resulta que se vuelve como que muy agradable, ¿no? Por eso es el título Bueno, por ahí A Mari ya vamos a sonarle ese tema ahí De el exquisito horror Que ya lo hemos encontrado por acá Y bueno Pues hablar de Ana Banta Es hablar de una banda que Ya tiene su gente Ya tiene su historia Ya planteada en escena del rock No solamente gótico No solamente gótico Sino que ya también a nivel latinoamericano Tienen seguidores Ustedes no tenían la más mínima idea Que de repente no solamente en México iban a tener seguidores Sino que también En el resto de Latinoamérica Y más aún en Europa ¿Cómo se sienten ustedes al tener una fuerte base de fans? Yo creo que es algo Muy este Ahora sí que todavía no lo terminamos de De digerir De digerir Es Cada día Cada concierto Tanta gente Tanto cariño Es especial Es lo que nos mantiene Pues en esto, ¿no? Si no existiera la gente No sé qué estaríamos haciendo En el momento Sí, la verdad es que ha sido Un sueño Visitar tantos lugares Y además de compartir Como lo mismo que es El mismo gusto vaya Que es Sanavanta Pues llegamos a hacer lazos Muy muy grandes, ¿no? Con muchas personas Creamos amigos de verdad Y para mí es un placer Tener casa en diferentes países Es un sueño, de verdad Es como lo que nos alimenta ¿No? Realmente Y recibir ese cariño De verdad De saludos Y pues No sé Tener De muchísima energía También es así Que estos 17 años Para mí, te digo Es como un parpadeo apenas ¿No? Entonces Tiene una recompensa Muy muy grande Ajá Y han tenido la oportunidad Ustedes como banda De no solamente Hacer presentaciones en México Han tenido la oportunidad De presentarse Fuera de sus fronteras Sí Sí Sí, ya hemos ido A varios países Estamos De hecho En estos momentos Haciendo una nueva gira Para poder visitar Para poder visitar otros nuevos Y bueno Afortunadamente Hay mucho, mucho trabajo Y a un giro Honduras Nicaragua Costa Rica Van a tener Como tú lo dijiste Una casa En el cual Mucha gente Va a tener Ese calorcito De compartir con ustedes Tiempo de calidad Saludos a Paula Oseguera Nos está diciendo Vlad Duan Los admiro profundamente Son mis ídolos Saludos desde Jalisco México Gracias Paula Por escribirnos entonces Y por supuesto Para nuestros invitados En esta noche Actualmente La formación de Anavanta ¿Quiénes son? Actualmente Muchachos Pues bueno En lo que respecta La guitarra Ulises Mack Que ya lleva Muchos años Con la banda Ya es como que Una parte Fundamental La ha grabado Ahora sí Que la mayoría De los discos Un 80% De la discografía Es Ulises Mack Mario de la Fuente Está en el bajo Ya lleva dos años Él Él inició Con nosotros Algunos meses Cuando empezaba Cuando hagan El proyecto Pero fue realmente Muy corto Su tiempo Que duró En ese En ese momento Y bueno Se logra Reintegrar Como 16 años Después 16 años Después En la banda Y pues bueno Ha hecho un trabajo También interesante Ha hecho unas buenas Fitas con nosotros Y pues estamos Ahora sí que Como una banda Ya muy concreta Ya más estables Igual Están los 17 años Aquí Aguantándome Literal La verdad es que Ahorita estamos Los cuatro Somos Como una familia La verdad es que Pasamos más tiempo Juntos Que con la familia En sí Afortunadamente Trabajamos cada semana Entonces Sí estamos Todo el tiempo Así Este Pues Juntitos De verdad Somos como Como hermano Nos entendemos Muy bien En cuanto a Al trabajo En la banda Así que entonces Yo estoy en la personal Muy contenta Con esta alineación También le mando Un saludo A todos los chicos Que bueno Pues que nos acompañaron En su momento Y aprovechar Para mandar saludos También A toda la gente Que nos escucha Y que Pues ha estado Por ejemplo En este 22 de marzo pasado Que nos acompañaron En el 17 aniversario Pues muchas Muchas gracias De verdad Así es Y bueno Eso es Esa es una muestra De como la gente Les tienen ese amor Ese amor Y esa devoción A ustedes Yo creo que más de alguna Yo creo que más de alguna Persona muchachos Se ha identificado mucho Con sus temas Me atrevo a decir Me atrevo a decir Y téngalo por seguro Que quizás Más de alguna pareja Se conoció con la música De Navanta Más de alguna pareja Se casó con la música De Navanta Sí Y han hecho De su música Quizás La banda sonora De sus vidas Sí La verdad es que Hemos tenido Así afortunadamente Propuestas De matrimonio En pleno concierto Y entonces Es algo Como No sé Muy místico Porque la gente Te abre Su espacio Te abre Su vida Y eso Guau O sea Es La verdad es que No tengo palabras Para describirlo Pero sí Somos parte De sus vidas Y ellos De las nuestras Creo que es una comunión Muy rica Así es Eso sí es Bueno saberlo Y bueno Pues vamos a tomarnos Una pausita A tomar aquí Algo refrescante Para la noche Porque queremos que Tanto nosotros Que estamos aquí Platicando Y hablando De la historia De ustedes Y como el público Que nos está siguiendo Al otro lado De la computadora Que nos están escuchando Pues puedan disfrutar También de este programa Porque no es mío Ni en Eduán Ni es de tampoco De Vlad Es de todos ustedes Porque ustedes Se merecen Apoyar a una banda De calidad Como lo es Ana Banta Así que vamos a dejar Con dos temas Que son precisamente De lo que es Letanías Capítulo 4 Y por supuesto De Desiderata Aquí les vamos a dejar Con esto que se llama El exquisito horror Y después viene Lluvia de oro Esto es Conexión Rock Radio Presentándoles a todos ustedes Ana Banta Estás escuchando Conexión Rock Radio Conexión Rock Radio Y después viene El exquisito horror Conexión Rock Radio Es la última noche En que tu voz Se escuche Tu grafana risa Hoy tal vez Se escuche Ese soplo Más amargo Tu misterio Colma fugitiva Se ahuyentó Arrastrísimo Tu sueño Sumbra muriendo lentamente El fuego ardiente De tus brazos Así en las pausas De la oscuridad Se ha consumado Nuestro canto Estoy un diente Eternamente En el suplicio De letargo Y si en las pausas De la oscuridad Ha consumado Nuestro canto No tardes ya En regresar Me necesito Aún más La profecía Se cumplió Y ahora Y ahora Se escomor Dudo saber Que si juzgarás Lo que en mi vida Oculté La luna La luna llena Sucumbió No necesito El horror Oh, 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 oh Oh, oh Oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se va muriendo lentamente, el fuego ardiente de tu brazo Y si en las fases de la oscuridad, se va extinguiendo el cruel encanto Estoy hundiendo eternamente, en el sufricio del letar Y si en las fases de la oscuridad, se ha consumado nuestro panto Es la última noche en que tu voz se escucha Toda fama risa hoy tal vez fume Es el soplo más amargo, tu misterio Alma fugitiva se ahuyentó El sueño Se va muriendo lentamente, el fuego ardiente de tu brazo Y si en las fases de la oscuridad, se va extinguiendo el cruel encanto Estoy hundiendo eternamente, en el sufricio del letar Y si en las fases de la oscuridad, se ha consumado nuestro panto Y si en las fases de la oscuridad, se ha consumado nuestro panto Brilla la luna esta noche, con cántida inocencia Serena transparencia, sin mancha ninguna Pálido rayo de luz, lluvia de oro que cae Como el rocío en las flores, la brilla y trae Tan pronto te asomas en los cielos, tu mirada va prolongándose Por los llanos y los cerros Desde las alturas, envuelves con tu vuelo ave nocturna De alas sin dueño Blanco estandarte de orlas y espejos Acarices con tu magia mis sueños Rebocijante tu eterno desvelo Arrancas con celo mis miedos Arrancas con celo mis miedos Brilla la luna Arrancas con celo mis miedos Brilla la luna Brilla la luna Brilla la luna Tu mirada susurra las notas más bellas Concierto de un ángel que arrolla con dulzura Alma cristalina, corazón viejo muro Dirigen solitaria, de casco con juro La luna, la luna La luna, la luna La luna, 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 la luna, la luna Conexión Rock Radio Complacidos entonces, ahí estamos escuchando Lluvia de Oro, música de Ana Banta, banda que tenemos de invitados en esta noche y que por supuesto pues agradecemos ahí a Vlad y a Duan que nos están acompañando pues en esta noche y bueno pues y también gracias a la gente que nos está escribiendo y que les está mandando muchos pero muchos saludos a ustedes dos que sabemos que como lo hemos dicho no solamente a Vlad y a Duan hay que darle los créditos sino que también al resto de la banda para que ustedes saben que es una banda muy querida en el caso de Mario pues que es el bajista y por supuesto a Ulises bueno saludos a ambos a la distancia si nos están escuchando que por cierto pues el programa lo estamos grabando para mandarlo en podcast a todo lo que es el universo de Ana Banta en toda América y bueno hablemos hablemos ahora de una etapa muy interesante para Duan llega por ejemplo un proyecto que a la par de Ana Banta pues sería materializado con tres discos María Escarlata ¿Cómo surgió esta idea Duan para que hicieras esto? yo sé que la influencia poética y todo lo que ha sido de Ana Banta pues decías en su momento ok deseo hacer una aventura musical en este aspecto y se plantearon pues tres álbums ¿Cómo ha sido este proceso para ti a la par de Ana Banta Duan? Sabes tuve la inquietud en algún momento de hacer ese tipo de canciones que son mucho más directas yo creo que son discos que están llenos de mucha pasión y afortunadamente lo pude hacer a la par de Ana Banta tiene mucho la influencia a mi me gusta mucho la música de otros países por ejemplo tiene una influencia muy española en lo personal me encanta la música folclórica de Arabia de India, Japonesa, entonces ahí pude como hacer la mezcolanza de todo lo que me gusta incluso la voz, hacerla un poquito más grave fue todo un reto la verdad porque en el primer disco solamente lo presentaba yo como María Escarlata y sí llegó a crear confusión porque no sabían que era yo entonces para mí eso era como parte del sueño precisamente que no supieran que era Duan y fue muy bien aceptado de hecho un dato importante de María Escarlata se desprende del mismo Ana Banta en una canción donde completamente Duan cambió, se cambió un poco la forma de cantar, de interpretar la letra no era como que al estilo de Ana Banta y bueno a fin de cuentas se quedó una Ana Banta la canción Madrugadas pero era como que parte de algo nuevo que estaban haciendo entonces yo creo que de esa canción se empieza como que a a desprender María Escarlata hacia otro a otro color y entonces por ahí todo mundo estaba pensando yo creo que en su momento yo creo que así como Duan manifestó de que había cierta confusión quizás la gente estaba como alarmada pensando ustedes saben cómo es el pensamiento de la gente que miras por ejemplo a Duan no sabía que era parte de María Escarlata y de repente toda la gente estaba pensando tenías que aclarar me imagino que que seguías con Ana Banta porque ustedes saben que ahora los proyectos siempre tienen una una, una, un poco de tendencia así como de confundir a la gente a veces la gente se desinforma que dicen por ejemplo armas María Escarlata pero siempre te mantienes en Ana Banta entonces me imagino que había gente que decías oh no, o sea Duan Sola, me imagino fuera de Ana Banta y un montón de un montón de cosas que por ahí la gente le puede venir no deja a María Escarlata también nació con el tiempo Betty Sombra su otro personaje y la confusión fue aún más grande porque ya no eran una y eran tres y eso fue lo divertido que la gente pensaba que eran tres personas distintas hasta que les empezamos a revelar el secreto a mucha gente ya se empezó a correr la voz pero lo intentamos mantener el secreto lo más tiempo posible y pues sí se armaba la polémica que María Escarlata es el mejor cantante que Duan que el mejor Betty Sombra que bueno ahí se armaba una polémica tremenda sí que fue divertido cuando llegamos a montar las canciones por ejemplo del infierno de tus ojos ahí fue donde donde nació bueno presentamos a Betty por primera vez y todo el mundo me decía no este ¿cuándo va a venir Betty? queremos escucharla incluso la primera vez que la tocamos en vivo fue así de no, no, no me gusta contigo Duan preferimos a Betty y bueno yo la verdad es que tenía que fingir pero era algo algo bonito ¿no? porque había personas que me decían Duan no me gusta tu voz para mí la voz que me gusta es la de María Escarlata y pero aún más me gusta la de Betty y viceversa ¿no? entonces era como como todo un reto pero no te has sentido incómoda cuando cuando confunden el rango vocal de tu persona con el de el de tu alter ego cuando cuando ejecutas temas de de María Escarlata por ejemplo así como el comentario que nos has hecho que te has sentido te has sentido incómoda en ese aspecto que te que te estén confundiendo en el rango vocal con tu alter ego de hecho su alter ego es Betty Sombra digo Duan Mario es su alter ego y su personaje real es Betty Sombra no la verdad es que a mí se me ha hecho muy muy divertido digo hay personas que siempre me manifiestan abiertamente no me gusta como estás haciendo deberías de hacer lo que hace María o deberías de hacer lo que hace Betty Sombra o sea cosas así pero no para mí es como ¿sabes? lo que pasa es que yo crecí con el radio novelas con mi abuela en paz descanse y tuve la oportunidad de compartir con ella entonces yo tenía esa como intención ¿no? de sacar mis diferentes personajes y esta fue la mejor manera ¿no? este de llevarlo a cabo y no sé para mí es muy divertido muy muy divertido y aparte pues puedo hablar de diferentes cosas a la par algo que la gente pensaba si era que precisamente yo había salido de Anavanta pero no la verdad es que decidimos hacerlo al mismo tiempo uno no esperaba que Anavanta se desintegrara o tuviéramos algún problema al contrario mostrarle a las personas las demás inquietudes que teníamos y bueno hasta ahorita ha sido muy acertado ¿no? no sé muy divertido todo eso bueno al menos pues se ha quedado así eso ese punto bien aclarado por aquello de los fans hablando de hablando de esto de María Escarlata ya vamos a sonar algo porque los los que nos están escuchando nos han solicitado algo de la música de María Escarlata y yo considero pues que si es meritorio en nuestro programa especial sonar que eso ya lo vamos a sonar en unos cuantos instantes Saúl nos ha escrito la siguiente pregunta para ustedes dos muchachos Lluvia de Oro es una canción bellísima ¿en qué se han basado al escribirla? le preguntan a Duan bueno la letra la hizo Vlad bueno Vlad pues te toca pues te toca explicar ahí yo creo que es el momento en que estás inspirado ¿no? la luna destella magia siempre ya depende de cada uno como la recicles esa magia en mi caso pues fue hacer esta canción le he hecho muchas canciones a la señora Luna una de ellas por ejemplo una compusa que también es una bella canción y son canciones que se escriben durante la noche tienen una atmósfera diferente ¿no? se siente luego luego la esencia del momento que uno la escribe bueno por ahí ya Saúl si has escuchado bien la respuesta pues yo creo que más que satisfecho bueno vamos a tomarnos una pausa aquí muchachos para disfrutar de los temas de tanto de Ana Banta pero esta vez vamos a escuchar ahora a María Escarlata pues proyecto como lo hemos dicho de la vocalista de Ana Banta Duan Marí y que en su haber tiene tres discos el primero el misterio el segundo el desafío y el más reciente que salió en el año 2013 que se llama Lágrimas de Amor y Muerte pero precisamente vamos a escuchar del desafío este tema que nos lo han solicitado aquí a nuestra programación precisamente en este programa especial para Ana Banta el tema se llama ¿A dónde van los sueños? esto es Conexión Rock Radio ¿A dónde van los sueños? ¿A dónde van los sueños? cuando ya nadie los sueña y los viejos amores cuando nadie los recuerda y lo más importante ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? sin mí y aceptamos el presente con los ojos empapados con los brazos cruzados sin nada que decir y aceptamos el presente con los ojos empapados con los labios cerrados sin nada sin nada que decir ¿A dónde van las palabras? si se grita a la distancia ¿A dónde van las miradas? que se mueren en la ausencia y lo más importante ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? sin mí sin nada sin nada que decir guardamos silencio guardamos silencio y gastamos silencio y gastamos silencio y gastamos silencio como si el tiempo Se pudiera despedir Se pudiera despedir Se pudiera despedir Se pudiera despedir Necesito hablarte Quédame la nieve Quédame el dolor Ya quiero abrazarte Ya quiero sentirte Que sigo andando Dentro de tu amor Caminar sin rumbo Juntarnos con la lluvia Se pudiera despedir Que sigo andando Quédame la nieve Quiero ser así Quiero despedir Quédame la nieve Y sentirte Quédame la nieve Quédame la nieve Quédame la nieve Que esto es verdad Y en estos brazos otra vez Hay una pregunta de esperar Quédame la nieve Y sentirte Y esto es verdad Llegas los brazos, lleno otra vez, mi corazón se explica en el sol saber Y a la distancia es más corta que ayer, más grande la llama de nuestro amor Necesito verte, necesito hablarte, dígame, dígame, dígame el dolor Ya quiero abrazarme, ya quiero sentirte, necesito tanto, tanto de tu amor Llegas los brazos, lleno otra vez, mi corazón se explica en el sol saber Quiero ser decirte, quiero desnudarte, mi ilusión, lleno otra vez, mi corazón Llegas los brazos, lleno otra vez, mi corazón se explica en el sol Llegas los brazos, lleno otra vez, mi corazón se explica en el sol saber Llegas los brazos, lleno otra vez, mi corazón se explica en el sol saber Llegas los brazos, lleno otra vez, mi corazón se explica en el sol saber Ahí estamos escuchando la llama de nuestro amor, música de María Escarlata Y lo que estoy escuchando yo de fondo es uno de esos temas que en acústico yo creo que se le eriza la piel al más de uno Se le salen las lágrimas a más de alguna chica Y buscan el consuelo en el abrazo a través de una luna confusa Uno de los temas que para mí del álbum Llanto de Libertad, pues para mí es uno de los favoritos Y tengo que decirlo en público, ese fue el primer disco de Ana Banta con el cual conocí a la banda En una tienda ya desaparecida aquí en Tegucigalpa Y bueno, pues agradecemos a la gente que ahí están pendientes de nuestros invitados Ahí sonamos la llama de nuestro amor Y por ahí ya vamos a sonar más de María Escarlata Así que gracias a la gente que está ahí pendiente de nuestra programación, de nuestro programa en vivo Y gracias también a la gente que le está mandando muchos saludos a Duan A través de su Facebook personal, estamos viendo por ahí muchas muestras de cariño Y bueno, pues vamos a continuar entonces con más de Ana Banta y por supuesto más de Duan María Muchachos, ¿Cómo miran ustedes? ¿Cómo miran ustedes a estas alturas que estamos en 2014? A Ana Banta y María Escarlata, pero más a Ana Banta Una banda que ya tiene muchos años dentro de lo que es el movimiento del rock y del metal en México Varios álbums, un disco y un DVD en vivo Y de repente pues, muchas bandas similares a lo que es el estilo de Ana Banta Han visto o han tomado o han comentado Que dentro de sus influencias musicales Ana Banta ha sido La banda que les ha abierto las puertas a lo que es el movimiento En el caso de bandas como Nuestra Morte En el caso de Ava Inferi De Erzebet De Fortaleza, que han sido pues casos muy similares a Ana Banta ¿Han tenido algunos comentarios al respecto ustedes por ahí? Sí, de hecho, bueno, tuvimos hace ya algunos años O sea, hace cuatro más o menos Vlad platicaba conmigo que quería precisamente él abrir como la brecha Y apoyar a las nuevas bandas Y surgió un nuevo proyecto que se llamaba Dinastía Inmortal Y eran diferentes bandas a nivel nacional acá en México Que tenían como sus sellos personales dentro de lo mismo que era el metal gótico Y logramos hacer cuatro discos Y una gira incluso también con una banda de Colombia Que tuvimos la oportunidad de traer acá a México Y bueno, Vlad empezó como con esa preocupación De abrir brecha para las demás bandas Y es de ahí donde surgen estos grupos Precisamente hay varios marks Pero digamos que son como los que se mantienen A mí me sorprendió mucho, la verdad, la propuesta de Vlad Porque yo no había visto a menos Ana Banta Nunca recibió como ese tipo de apoyo por otras bandas O por una banda que llevara como más tiempo Nunca hubo esa oportunidad Y yo en lo personal a hablar le aplaudo Porque quiso compartir lo que hemos avanzado con Ana Banta De hecho, yo creo que fue al contrario En vez de que nos apoyaran Era como que muy cerrado el espacio Se nos daban la espalda La mayoría de bandas que estaban fuertes En ese momento que iniciamos Entonces yo tuve la mentalidad de cambiar eso De decir, bueno, si a mí me cerraron las puertas Yo no voy a ser igual, al contrario Hay que crear la mentalidad a todos Y es lo que yo les inculqué en un momento En algún momento ustedes van a estar arriba Y van a tener gente detrás Por favor, apóyenlos como los estoy apoyando ya a ustedes Y esa cadena ojalá no se llegue a romper Eso es lo que yo aportaba Eso era mi ideología Hasta la fecha lo sigo manteniendo Con las nuevas bandas Que de nuevo acoplado que se está armando y todo Ya depende de cada quien Que sigan esta ideología O no están en su Ahora sí, en su derecho de hacerlo o no hacerlo Pero bueno, si alguna banda logra hacer esto Pues yo me daré por satisfección Bueno, así que a esperar entonces Que llegue ese momento Pero dudando, no dudando No dudando de la capacidad de ustedes Y de todo lo que es el movimiento El rock y del metal allá en México Pues las cosas pueden suceder Ahora nos están preguntando por aquí Saludos a Paulita Oseguera Que de temprano ha estado pendiente de nosotros Nos está comentando Que les preguntemos a ustedes Acerca de Maquiavelia ¿En qué les inspira? ¿A qué viene esta etapa interesante como músicos? Pues bueno, Maquiavelia Ya tiene mucho tiempo que estaba por ahí En el anonimato Simplemente no surgía Estaba como que dentro, dentro Pero no hubo la chispa que lo encendiera Al momento de que pudiera brillar Lo tenía muy reprimido ese proyecto Ese proyecto Ya hasta hace, ¿qué? Como unos cinco años atrás Sí Que decidí por ahí incluir algo en un acoplado Como que empezaba a dar chispas El príncipe sonámbulo por ahí de su existencia Pero bueno, ya cuando de repente Fue como que un boom Fue el disco El perpetuo creciendo errores fantásticos Definadamente crueles Donde se da así como una explosión tremenda De todas estas ideas De todos estos sentimientos De todas estas tristezas De alegrías Bueno, todas esas emociones Explotan y nace Maquiavelia Sí, queríamos hablar de todo lo que Con lo que nos espantaban Cuando éramos pequeños Pero de manera como Como divertida, ¿no? El miedo al coco Si no te portas bien Es Cosas así La verdad es que estamos sorprendidos De que se asustan más los adultos Que los pequeños Pero es muy divertido De hecho también Quería comentarte que Nace después Carlota Que es Es un petis hombre La que canta también en Maquiavelia Pero digamos que en una etapa ya Más como de adolescente Y pues Bueno, la fortuna de grabar un disco También que se llama Depresionismo Y está basado Precisamente en todo ese conflicto ¿No? Que hay cuando creces Entonces es Bueno, yo estoy sorprendida De todo lo que ha Lo que ha Haciendo Pero sí Maquiavelia es como Cuentos de terror Para Chicos Y no tan chicos Entonces es Muy muy divertido Bueno, pues por ahí Si hay la oportunidad De que se puedan hacer Con este material Muchachos Pues háganlo Y apoyen a las bandas Que esto Pues esto les motiva Que puedan salir Más álbums Y más proyectos Como Los que estamos sonando Aquí En esta noche Vlad Duan Vamos a tomarnos otra pausa Ya vamos a entrar Quizás ya la parte final Vamos a estar hablando De lo que es La actualidad presente Tanto de Navanta Y como siempre Los otros proyectos Que ustedes están llevando De la mano Esto es Conexión Rock Radio Señoras y señores Gracias por estar en sintonía Con nosotros A esta hora de la noche 22 horas con 17 En todo el territorio centroamericano Y por supuesto Allá en México Saludos A Sol Dice aquí Gracias por aceptar Aquí Bueno, gracias Bueno, saludos como Sol Ahí en el estado De México Ahí que nos están escuchando A esta hora de la noche Vamos con un Con un dos por uno De De María Escarlata Nos están solicitando Dos temas Así que Vamos entonces Con esto que se llama El guardián Y luego nos vamos Con el ladrón Esto es Conexión Rock Radio A disfrutar de esta noche Conexión Rock Radio Me encuentro llanta de ti Te juro que no dejó de llorar No quiero renunciar Pero esta figura tan infernal Tan bella y astuta Nucra de entrar Dentro de mí Mi alma tan frágil se romperá Y una palabra me asustará Me asustará Seré un guardián Hacia la luz Y cuidaré Por fin la cruz Que acabará Con mi delirio Seré el guardián De aquella cruz Caminaré Hacia la luz Hasta encontrar En mi camino Seré un guardián Hacia la luz Y cuidaré Por fin la luz Que acabará Con mi delirio Seré el guardián De aquella cruz Caminaré Hacia la luz Hasta encontrar En el camino Hacia la luz Hacia la luz Hacia la luz Yo intentaré Yo intento Hacia la cruz Hacia la cruz Y cuidaré Y cuidaré Por fin la luz Que acabará Que acabará Con mi delirio Seré el guardián De aquella cruz Caminaré Caminaré Hacia la luz Hasta encontrar De aquella cruz Y cuidaré 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 De aquella cruz Seré el guardián De aquella cruz Y cuidaré Por fin la cruz Por fin la cruz Que acabará Con mi delirio Seré el guardián De aquella cruz Caminaré Hacia la luz Hasta encontrar En mi camino Ríos de sangre En mis pies Una historia Hecha a pedazos Quisiste robar Mis memorias Atacaste Atacaste Mis sueños Pero el viento Cambió Y arrastró Mis sentimientos Y así llegaste Al ladrón A romper De mi silencio El viento Tan fuerte Me arrastró A tus brazos A mi infierno El viento Tan fuerte Me arrastró A tus brazos A mi infierno A mi infierno A mi infierno A mi infierno Si me he convertido en ladrón Es porque no tuve otra opción Hoy me robé Hoy me robé tu candor Que oculto en medio del mar Mi sangre Mi muerte Y mi amor Sombrillas Coprillas Harán Cada día Un aleón Saciamos Tus hostillas Por doblor Y sangramos Quien se oponga Seguro Se muere Y esta noche Nuestro barco En lugar En lugar Cada día Un aleón Saciamos Tus hostillas Por doblor Y sangramos Quien se oponga Seguro Se muere Y esta noche Nuestro barco En lugar En lugar Pudiste robar Mis memorias Ultrajando mi suelo Has cortado ladrón Mi espíritu Y mi credo Se has marchado ladrón Para evitar el ser descubierto Pero la marea Se llevó A no fregará Aquí en mi lecho Pero la marea Se llevó A no fregará Aquí en mi lecho A no fregará Gracias por ver el video. 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 No sé si nuestros queridos invitados ahí al otro lado, ¿cómo se sienten compartir en este viaje sónico con ustedes? Y por supuesto compartir el cariño que les tienen ahí al otro lado, allá en México. Pues estamos muy contentos, en lo personal sí. Ay, esto me encanta, me encanta recibir los mensajes llenos de tanto cariño, de verdad. Definitivamente. ¿Y a los que les gusta esto del gótico les estará pidiendo algún consejo para decir, ok, me gusta Navanta, me gusta Duan, quiero ser un modelo a seguir? Me imagino que a Duan le habrán salido así chicas que le han pedido así algún consejo en relación para meterse a esto del canto. Sí, la verdad es que sí, es para mí un honor que lo compartan, que compartan sus inquietudes con las personas que acabo de conocer, incluso también con cantantes de otros grupos compartimos también algunos tips a la hora de tocar. Sí, sí, conozco muchas personas que han empezado en la música y pues yo les agradezco que me hagan parte de sus historias. Así es, bueno, además de tu persona Duan, que has estado pues al frente de Navanta, de lo que es por supuesto María Escarlata, Maquiavelia, también has estado colaborando con gente también dentro de los movimientos, por ejemplo con Trágico Ballet. Sabemos que fuiste invitada en el álbum del amor y otros excesos, pero también una grata sorpresa me acuerdo yo que te fuiste sacudiar con uno de los grandes del metal en México y cuando digo uno de los grandes es uno de los grandes y que he tenido quizás el privilegio de conocerlo personalmente y estrecharle la mano. Si no, pues escuchen este tema y yo les voy a dar la referencia de quién se trata, solo escuchen. Nada más ni nada menos, escuchen. No me esperaba que Duan participara en el álbum de Lepros y la Maldición, escuchen. Ese sí es un pedazo de tema. Yo cuando escuché el álbum de Lepros y Duan, digo yo, y no es Duan la que canta ahí. Y bueno, el tono de voz, eso es irreconocible, ese timbre tuyo Duan. Ay, muchas gracias. Y bueno, ¿cómo ha sido esto de este cruce con Pimentel? ¿Cómo fue esto? Bueno, de hecho, fíjate que él fue ya el tercero porque también tuve oportunidad de participar con un grupo que se llama Interpuesto. Ajá, ajá. En México, con Charlie Montana, gente que aprecio mucho, gente también de otros géneros como es Radio Obrera, de SCA. He tenido la ARGE, que es metal producido. Bueno, yo feliz porque he recibido muchas invitaciones. Sí, hasta apenas, bueno, tuve también una invitación con Salvador y los Eones, que es el cantante de La Castañeda, por ejemplo, también me invitó. Con Blu, también sí los ubican los autores de Saint Seiya, de Los Caballeros del Zodiaco. Entonces, bueno, para mí es así, esto te digo, es un sueño. ¿Cómo se dio? No sé. Creo que es parte de toda la magia que lleva esto del amor a la música porque yo así lo creo. La música es mi vida. El canto es todo para mí. Y he tenido oportunidad de conocer muchísimas personas, incluso alguna vez también con gente que se dedicó al rock ya de antaño, como es el señor Roberto Jordán. Entonces, bueno, yo fascinada porque he tenido muchas colaboraciones y genial, pues yo amo cantar. Entonces, imagínate, ¿no?, conocer gente tan importante y encima poderlo plasmar. Bueno, para mí es genial. Incluso en estos momentos también estamos trabajando algo, si lo puedo decir, ¿no?, con Transmetal, que también son, pues, personas muy queridas. El gran Lorenzo, un saludo a la distancia. Y a todos ellos, mucho cariño. De verdad que sí, creo que soy una persona privilegiada por el hecho de tener tantos amigos que admiro y poder compartir esta ocasión, ¿no? Definitivamente, Duan. Y, bueno, hablando ya de tantas cosas del futuro y del presente de las bandas, tanto de Anavanta, de Duan y, por supuesto, de Maquiavelia, sabemos que actualmente, pues, con Anavanta, pues, el más reciente trabajo es de 2013, de Siderata. Estamos en 2014. No sé si ustedes dos, en el caso de los fanáticos, de los seguidores de la banda, les han sugerido algunas ideas que quizás las puedan plasmar ustedes para un próximo álbum de la banda. No sé, basarse en, por ejemplo, tantas cosas dentro del universo del rock gótico que se pueden tomar en cuenta. Basar, por ejemplo, tomar texto de algún poema, de algún libro, o basarse en alguna obra conceptual. No sé si ya les tiraron por ahí la idea. De hecho, estamos trabajando en algo muy arreglado, lo que dices. Estamos trabajando ya de meses atrás en la obra de La Bella y la Bestia. Vamos a hacer una ópera rock. Estamos haciendo una ópera rock. Ya vamos un tanto avanzados. Va a haber cantantes invitados para esta ópera. Y va a estar muy, muy interesante. Esperemos que logremos acabarla pronto, ya que no vamos con prisa. Nos vamos a tardar lo que sea necesario, con tal de que quede una buena producción. Y a la par estamos terminando de grabar Hermanos de Sangre y La Absolución, que también la hemos hecho por etapas, ya que por el tiempo no podemos quedarnos grabando en el estudio todo el día. Tenemos que hacer muchas cosas y muchos proyectos a la vez. Pero como sea, todos los proyectos van avanzando poco a poco. Y pues bien, va todo así que ya bien avanzado y muy interesante, que yo creo les va a gustar mucho todo esto nuevo. Por ejemplo, a mí me gustaría comentarte que el Hermanos de Sangre precisamente son poemas de muchos de los chicos que siguen a Navanta, que nos han hecho el favor de enviarnos sus poemas. Primero fue la convocatoria a nivel nacional y bueno, el segundo disco ya tuvo también participación de gente de Chile, de Colombia, de Ecuador. Entonces, en este último disco, que es para cerrar precisamente esta trilogía, también tuvimos participación de chicos de diferentes países. Y yo espero que les guste, porque la verdad es que está hecho con muchísimo cariño y con ese toque de magia, ¿no? Que es el poder compartir sus letras con la música de Navanta. Así que, como dicen por ahí, tiempo al tiempo y a esperar. Y yo sé que los fans van a tener esa paciencia de esperarlos a ustedes, con un producto bien hecho. Porque yo sé que ustedes como banda tienen mucho que ofrecer. Pero sí, también, el público es el obligado al final de cuentas a apoyar propuestas muy buenas como las que están promoviendo. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, no sé chicos, yo creo que pues son las 22 con 37 aquí en Centroamérica. Me imagino que en México estamos a la misma hora. Yo creo que por ahí van a hacer cambio de horario de, o la cuestión esta del cambio de verano, de horario de verano van a adelantar algo por ahí. Pero sí, la gente, ¿les tiene un cariño bárbaro ustedes? Que no los dejan ir. No los dejan ir, dice por favor, no los dejen ir. Las ciudades que los adoramos, es para mí un placer de verdad leer sus correos. Bueno, últimamente todavía tengo pendientes varios inbox, los voy a contestar. Pero sí, quiero que sepan que los quiero mucho, que estoy bien agradecida. Que parte de mi regalo a lo largo de estos 17 años, por no decir que es el mejor regalo, pues conocer tanta gente tan hermosa, mi gente de México, mi gente de Colombia, de Chile, de Argentina, de Honduras, de Nicaragua. Y los que estamos por conocer próximamente, la verdad es que quiero enviarles un abrazo muy grande, mi eterno agradecimiento por tanto, tanto, tanto cariño. De verdad que todo esto es para ustedes y para mí es un sueño el hecho de tenerlos y de compartir estos momentos. Muchas gracias, Johnny, de verdad por la invitación. Bueno, nosotros estamos simple y sencillamente a la orden. Como le hemos dicho, ustedes aquí en nuestra radio pues tienen la ventana abierta para difundir aquí su música, para que platiquemos, para que tengamos una amena plática cuando ustedes lo requieran. Y por supuesto compartir todas estas vivencias que ustedes nos están compartiendo con el público. Ahora vamos a tomarnos una penúltima pausa, un penúltimo respiro. Vamos a irnos con Maquiavelia y vamos a escuchar esto que nos lo han solicitado por acá y que es precisamente del álbum Ensamble de Pesadillas Delirantes sin un final feliz. Aquí les dejamos entonces con esto que se llama El Hada de los Dientes, a petición popular. Así que a disfrutar de este tema aquí en Conexión Rock Radio. Ya no hay nada que temer Nadie va a jalarte de los pies, bajo tu almohada tú debes dejar Esos dientecitos que se te caerán Esta noche tan fría, escucha sus lamentos Cuando duermas de nuevo, con ella soñarás Esta noche tan fría, será un fatal encuentro Cuando duermas de nuevo, te llevará Nada es tan impaciente, tan impaciente Por arrancarte, todos los dientes Por las noches conserva Su presencia te aterrá Piatura de la noche De negra condena Por las noches conserva Su presencia te aterrá Piatura de la noche De negra condena No puedo oír tu dulce voz Todo aquí está oscuro Oigo pasos en la habitación Mamá Eres tú Estoy tan solo Te extraño De negra condena Me Gracias por ver el video. Te jalaré de los pies y te haré sufrir, te arrastraré hasta aquí, tú serás mi sena. Cada vez tan impaciente, tan impaciente, por arrancarte todos los dientes. Con las noches se observa, su presencia de la tierra. Me atura de la noche, de negra o mena. Con las noches se observa, su presencia de la tierra. Me atura de la noche, de negra o mena. Bueno, ahí estábamos escuchando este tema. Cualquier semejanza con los dentistas y con el rock gótico es pura y absolutamente coincidencia. El Hada de los Dientes, Maquiaveli, aquí en Conexión Rock Radio. Pues esperando de que estén disfrutando del programa de esta noche, amigos. Que nos están escuchando ahí al otro lado de sus computadoras y ordenadores. Por cierto, pues de nuevo agradeciendo a Vlad y a Duan por esta muy amena entrevista que estamos teniendo. Estamos rompiendo los protocolos porque a veces, por lo general, los artistas a veces ceden 30 minutos o a lo mínimo 45. Pero hoy nos estamos volando ya sobre dos horas. Pero yo creo que para la gente que le gusta toda la trayectoria que ustedes tienen, yo creo que vale definitivamente la pena que la gente les siga y les conozca todas las huellas de los proyectos y por supuesto de la banda nobe como lo es Ana Banta. Bueno, pues estamos aquí como le hemos dicho a la orden. Espero que no te estés cansando ahí con esto de los horarios. Bueno, la idea es que te sientas cómodo de igual forma a Vlad ahí que nos está escuchando, de igual forma a los fans porque la idea de hacer estas entrevistas en vivo es que se dé esta interacción que tanto los seguidores como los protagonistas de la música pues se sientan ese magnetismo, esa atmósfera. Y por ahí pues yo creo que nos cae muy bien esto de ser un medium. De ser un medium y nosotros somos el medium ahí para realizar esta magia. Muy interesante por cierto, Duan y Vlad, de nuevo las gracias sinceras a ustedes porque definitivamente mucha gente me estaba diciendo, ok, hagamos algo. Entonces pues en el caso de Ana Banta pues se realizó y aquí le estamos llevando la magia a mucha gente, chicos y chicas por igual. Claro que sí, muchas, muchas gracias. Pues sí, nada más te faltó poner una canción de Carlota y otra de Corazón Oscuro para terminar con tu dar el loco. Yo creo que sí. Bueno, aquí me han pedido por ejemplo La Blanca Estela y Goodbye Horses. Y de ti, de ti, yo creo que es la canción que define precisamente al disco que lleva por tú lo de presión en el mismo. Bueno, vamos a buscarla aquí en nuestra fonoteca por acá. Vamos a ver, por ahí que me confirme Soil, que ahí que me confirme el nombre completo para buscarla aquí en nuestra fonoteca con el satélite. Porque sí, son cositas muy interesantes que hay que compartirlas con todos ustedes. Ah, diosa de medianoche y de corazón oscuro. Ok, bueno, ya la vamos a buscar por acá. Bueno, muchachos, yo sé que tienen una agenda bastante interesante en lo que va de este 2014. Por ahí hemos visto que van a preparar conciertos para este mes de abril. ¿Nos pueden comentar para que la gente vaya preparando agenda y, como dicen, estén presentes para el concierto de Ana Banta? Pues bueno, mañana tenemos un concierto en Tenancingo, Puerto Luca. La próxima semana vamos a Guadalajara. Después de un par de años que no íbamos por allá. La siguiente andaremos por lo que es el sur, que es Oaxaca, Oaxuapan. Y también por otros rumbos de Toluca, por otras poblaciones de Toluca. Y también hay de pronto unas presentaciones en una estación de metro, un día antes del Día del Niño, precisamente para festejar a los niños de cinco años, de un año hasta los cien años. Vamos a estar con Maquiavelia. Es entrada libre y pues siempre se pone muy intenso. Mucha gente se divierte bastante, muchos niños. Es una presentación. Ya le entiendo. Pues es así como que a ras de suelo. La gente se sienta en las escaleras de la estación. Y bueno, es algo bien divertido. Ya fuimos una vez y nos quedaron ganas de ir otra vez ya que pasamos poco tiempo. Pero esta vez va a ser un concierto mucho más extenso. También con Anavanta por ahí va a haber algunos conciertos de entrada libre en foros muy importantes de acá de México. Que precisamente en estas fechas recibimos invitación y hemos confirmado. Y no lo queremos revelar aún, pero va a dejar mucho de qué hablar estas presentaciones. Y pues bueno, tenemos demasiado trabajo. Afortunadamente casi hasta agosto tenemos la agenda llena. Entre esas están todas en Anavanta. En otras participan los demás proyectos. Pero pues la agenda está llena y se sigue funcionando. Gracias a los promotores, gracias al público que nos pide. Y pues estamos también ya programando próximas giras para Centroamérica. Esperemos que Honduras ya esté ahora incluida. Que haya promotores que se interesen en poder ya invitarnos. Y nosotros con todo el gusto del mundo, todo el cariño andaremos por ahí. Bueno, pues si la oportunidad se da con todo el gusto, Vlad. Vamos a estar ahí haciendo, como dicen, fuerza, como intermediarios, como medio y apoyando lo que es la escena. No solamente aquí a nivel de Centroamérica, sino que también a nivel de América completa. Porque sabemos que propuestas como estas se van a dejar venir. Y esperemos pues que Anavanta se dé una vueltecita por aquí, por Centroamérica. Que como lo hemos dicho, pues aquí va a encontrar una casa donde descansar, recibir el calor de la gente. Y va a ser una experiencia muy grata para todos ustedes. Entonces, dentro de todo esto, pues recorrer muchos kilómetros y al final de cuentas, pues tener esa satisfacción. Una pregunta obligada antes de finalizar nuestra entrevista. Porque sabemos que van a tener, tienen que descansar y prepararse para estas fechas. Vlad, ¿has recibido por casualidad algún ofrecimiento de varias personas o de algún productor? O alguien que esté involucrado sinceramente. Sinceramente, te digo involucrado sinceramente que diga que apoya la escena sin poner nada a cambio. Yo creo que a Anavanta, a estas alturas del partido, mi estimado amigo, yo creo que ya se merece que varias bandas le hagan algún tributo. ¿Hay algo programado por ahí al respecto? Pues sí, de hecho, por su lado, muchas bandas han hecho sus tributos y sus discos han grabado algunos temas por ahí. No se ha hecho como que de manera oficial. Hubo una propuesta en el 15 aniversario de que se hiciera un tributo a Anavanta. Muchas bandas se apuntaron, pero por cuestiones iguales de que siempre andamos saturados de producciones y trabajo, no lo pudimos llevar a cabo. Pero yo creo que sería ahora sí que interesante hacer de nuevo la propuesta y retomar lo que quedó por ahí pendiente. Y con todo el gusto para nosotros sería ahora sí que súper especial tener un tributo de este aspecto, ¿no? Bueno, a esperar entonces ese momento. Yo creo que muchas bandas dentro de la escena se van a sentir privilegiadas de interpretar tantos clásicos de Anavanta. Y no me extraña que también los mismos integrantes de la banda se involucren también en algunas participaciones. No me es de extrañar. Sí, ojalá. La verdad es que es un proyecto que esperamos que sí se dé pronto. Bueno, no sé. Felices, ¿no? Yo estoy bien contenta. Muchas gracias, de verdad. Bueno, chicos, entonces pues nosotros vamos a terminar esta entrevista. Vamos a preparar un buen bloque bien cargadito de Anavanta, de lo que es María Escarlata, de lo que es Maquiavelia. Y bueno, otros proyectos en los cuales pues ustedes han estado involucrados. No sin antes, de nuevo, agradecerles el favor que nos han dado de su tiempo. Porque pues compartir prácticamente una vida en la música, compartir muchas cosas, muchas alegrías con los fanáticos, la entrega, el amor, las muestras y todo eso pues viene siendo todo eso dentro del diario vivir de ustedes como músicos. Y de antemano pues desearles la mejor de las suertes en esta gira que van a promoverse a nivel nacional. Y si el rock, y si los dioses del rock lo permiten pues, si nos permiten encontrar nuestros caminos aquí en Centroamérica, pues nosotros con todo el gusto del mundo los vamos a recibir. Ay, nosotros con todo el gusto del mundo queremos ir para allá y queremos, bueno, pues estrecharlos de manera personal. Muchas, muchas gracias y mucha luz para todos ustedes. Y la verdad que qué rico compartir estos momentos con ustedes. Así es. Vlad, tus palabras. Pues ahora sí que nos quedamos con el deseo de pisar tierras hondureñas. Es como que también un sueño. Yo creo que si no es este año, el próximo no pasa, pero ya estaremos yendo por allá. Haré lo posible, yo como productor, que esto se concrete. Y pues ahora sí que anavanta con todo el corazón para ustedes siempre y que andamos trabajando bien fuerte para ustedes.